Compañeras, para cerrar esta jornada, que ha sido una jornada importante y de lucha para nosotros. Yo en primer lugar quiero saludar a cada compañero y compañera, que hizo un esfuerzo enorme para estar hoy acá. A quienes vinieron con sus hijitos y hijitas, a quienes están recientemente operadas, a aquellas que les cuesta mucho moverse y salir de su casa un día sábado, porque ya están jubiladas y quizás se están dedicando a otra cosa y no a la vida sindical. Mirá cómo te miro. No, quiero saludarlas porque han hecho un gran esfuerzo. Y es loable ese esfuerzo. Yo pido un aplauso para todos los compañeros y compañeras que han venido hoy acá, dejando de lado absolutamente todo para estar presentes. Hoy nos vamos con una asamblea que acaban de hacer, la que hacen acá en Chosmalal y la que no se animan a hacer en Neuquén. Porque en las asambleas de 1.500, 2.000, 2.500 compañeros, no pueden decir ni pío del convenio colectivo de trabajo, no pueden decir ni pío de llamar a votar a un candidato patronal. Se tienen que callar la boca porque las asambleas les votan en contra. Lo hacen acá justamente para limitar que los compañeros y compañeras no puedan venir. Pero tenemos por delante un gran desafío que es seguir organizándonos. Y aquí con claridad queremos decir compañeros y compañeras, Aten Capital y las seccionales opositoras estamos a disposición de seguir desarrollando el trabajo antiburocrático que estamos haciendo en cada escuela, el trabajo de movilización que hacemos en cada seccional y en cada uno de los lugares de trabajo. Porque tenemos que ir a fondo en la disputa por el estatuto, con tres ejes fundamentales. Un estatuto democrático, donde la base decida, las seccionales sean autónomas y con independencia política de los gobiernos. Un sindicato con finanzas públicas que le llegue a cada una de las seccionales y no que se las apropie la comisión directiva de la provincial para no luchar. Un sindicato donde volvamos a tener mandatos que tengan que ver con una duración lógica para que nadie se atornille a ningún puesto. Por eso compañeros y compañeras, tenemos que subirnos ahora a los colectivos, pero ir debatiendo concretamente cómo seguimos organizándonos para defender cada puesto de trabajo, para decirle no a la reforma educativa, para defender las jubilaciones y el instituto y nuestras condiciones laborales. La primordial de todas, el salario y las jubilaciones. Gracias compañeros, gracias compañeras.